Vamos con Galilea. Fíjate que Galilea tiene, obviamente, una gran etiqueta, ¿no? Una etiqueta con la que ha cargado toda su vida. ¿Cuál? Pues del table, ¿no? Pues sí. Ay, pobrecita, a mí ya me contaba. Ah, pues precisamente. Cuéntanos, cuéntanos. Pues precisamente, lo puedo decir de Charlie. Sí, pues sí. El buen Charlie Mapachito me dijo a mí que a él le tocó ver a Galilea bailando en su juventud y no era en un table, como se ha dicho toda la vida. Que estaba en un grupo de jóvenes que cantaban ahí en un, bueno, no cantaban, bailaban. Bailaban. En un lugar ahí en Guadalajara y por López Mateos. Y que bailaban muy sexy. Que hasta se echaban agüita en las camisas y ya ves que se marca todo muy bonito. Sí, 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 sí. Pues era todo. Ay, no. Era todo. Y por eso hicieron tanto escándalo. Lo cual pasa en cantidad de veces cuando vas a un festival en la playa o a un concierto o lo que sea. Y que pues por eso. Oye, pues todos los caminos llevan a Pati Chapoy porque ahí la culpa la tiene Pati Chapoy. Porque en su momento el programa El Ojo del Huracán, del cual era directora, le hicieron toda una historia morbosa a Galilea Montijo. De hecho, cuando Aurora Valle llega a Televisa, una de las primeras enemigas fue Galilea. Ya después Galilea entendió que ella era conductora y que había una línea de que se la querían fregar en Azteca, ¿no? Y que la producción inventó todo y que los reportes los inventaron. Gran comadre, ¿no? Que anda de cuida ahorita. Que en Inés Gómez Gón. Inés Gómez Gón. Exactamente. Entonces, ¿todo fue un invento? Pues es que el Charly lo vio, estuvo en el lugar de los hechos y dice que así como me lo platicó, así fue. Que lo más que llegaron era echarse agüita y que se notara ahí todo bien. Exacto. Bien bonito. Pues sí. Pues bueno, pues así. ¿Qué tal lo que? Ok. Este, entonces ahí está lo de Galilea, le borramos por supuesto la etiqueta, pero pues ya está bien difícil. Ya la gente ya lo cree. Sí, no, ya cuando ya le quemas a alguien, como en este caso con Galilea, y ella lo dijo en letras divinas que antes le valía, ¿no? Pero como ahora tiene un hijo y el hijo ya sabe leer, entonces ya puede leer comentarios y hates y todo eso y pues como explicarle, ¿no? Exactamente. Ay, Dios santo. Bueno, entonces así están las cosas con Galilea Montijo, que por cierto sigue en letras divinas, ¿no? Sí, ahí fue donde dijo todo esto. Donde dijo también, por cierto, que bloqueó todos los comentarios, ya no tiene abiertas sus redes para comentarios libres, ¿no? Yo creo que eso pasó desde lo de libro, ¿no? De Anabel. De Beltrán, le digo. Ajá, creo que ahí es cuando bloqueó los mensajes. Bueno, vámonos a la segunda transmisión del día. Tenemos mucho de qué hablar. Capítulo 4 de La Doña Gaby Spanik. Lo que está pasando en este momento en los foros de Televisa, yo se los voy a contar. Y mucho más. Nos vamos a Alejandro Zúñiga, telenovelas. Regresamos en dos minutos, producer. Oye, que Elvia Corte nos mandó super chat. Qué bonita, Elvia. Muchas gracias. Mira, las estrellitas sí las tenía aquí anotadas. Muchas gracias. Fueron como doscientas. Gracias. Y Lu Enciso también nos mandó estrellitas. Muchas gracias, Milu. Saludos y saludos a todos. Y allá nos vemos en la segunda. ¡Vale! Regresamos. Regresamos. Regresamos.